¡Suscríbete al canal! 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 Voy a hacer una referencia que me gusta mucho llevar, porque para el año 1000, 1000 de nuestra era, no existían los médicos reconocidos. Bueno, en Francia es la primera facultad de medicina que se sobró a partir del año 1000. Entonces, quien era antes quien hacía medicina de cualquier tipo, solo había dos ramas. O eras curandero, o eras sacerdote el que hacía medicina, pero a base de oración. Estaba cañón que te curaran, pero la iglesia condenaba al curandero si tantito se metía en sus áreas de creencia, porque entonces era brujo. Claro, claro. Y lo que mamaba en leña verde, ¿no? Sí, sí. Entonces, este curandero tenía tres habilidades principales, porque no había, perdón que estoy matando moscos, pero me quiere, me trae ganas este cabrón. Sí. Ese curandero se metía principalmente en tres áreas de salud. No había especialidades, aclaremos, ni conocimiento. No, no, no. Voy a sugerirles que lean un libro, pero si les da flojera leer, que vean una película, el libro y la película se llaman igual, se llama El médico, que es divina, y habla sobre esta historia precisamente. Así es, así es. Entonces, el curandero aquel hacía tres cosas. Sacaba muela, acomodaba huesos y generaba ungüentos, pomadas o aceites o extractos para curar. Claro. No había otra forma. Entonces, acomodarte una pierna era drogarte totalmente con alguna planta, un extracto, ponerte hasta las orejas y acomodar así. Así es, así es. Empezaban hasta ver así las navajas. Claro. Y entonces tenían esas habilidades. Así es. Y practicaban ellos, estos barberos, un proceso de curación que se llamaba la sangría. ¿Por qué? Porque hacían unos cortes pequeños, sangraban, y al bajar la cantidad de sangre interna, pues se curaban padecimientos que ellos no conocían, como la hipertensión, incluso la esquizofrenia. Pero no era que esto fuera mágico, sino al disminuir la presión sanguínea interna del cuerpo, pues se quitaban muchos dolores y había regeneración de sangre. Y el paciente enfermo de muchas cosas se sentía mejor. Como que el cuerpo se activa. Eso es, era como una desintoxicación. Entonces, estos curanderos, barberos, si tenían un establecimiento, que casi siempre eran carreta, pero si tenían un establecimiento, para controlar el flujo sanguíneo, le ponían la mano del paciente sobre un bastón y vendas o telas para contener el sangrado. Entonces, estabas a la misma altura del corazón, no había mucho bombeo, no te desangraba. Esas vendas las iban soltando e iban cayendo ensangrentadas en ese palo. Y ese palo, al final de la sangría, casi se movía el proceso, lo ponían fuera del establecimiento para que no jalara moscas. Claro, claro. La gente pasaba por fuera de la barbería, donde hacían sangría, extraían muelas, acomodaban huesos, y veía un palo blanco, pues, con tiras alrededor rojas. Claro. Y de ahí deriva el caramelo que hoy se usa. Claro, el que usa en las peluquerías, típico. Es el origen. Claro. Entonces, por herencia, el que quiere ser barbero, también quiere ser curandero. Y somos muy menjurjeros, por ahí empecé, ¿no? Sí, claro. Nos re fascina que, manita, te duele, espérame, te sobo. Y somos re sobadores. Y somos esta pomadita y todas estilistas, la que me esté viendo no lo puede negar. Le dices, es que traigo dolor de aquí, espérame. Y le sacan a la bolsa un aceitito, una pomada. Sí, sí, sí. Y se te va a quitar, nuestro afán es sano, porque queremos curar. Sí, claro, por supuesto. Pero podemos retrasar un proceso que podías hacer atendido desde el principio. Claro, fíjate que yo les comento así a los pacientes, la intención es buena, te quieren ayudar. Y entonces, pero es que me lo recomendó mi abuelita. Mira, tú dile que sí, pero no te lo pongas. Eso. Ya, te evitas, así no te peleas con ellos, y tú así ya vienes a la consulta, le damos todo un tratamiento, y ya. Sí. Este, actualmente, fíjate que este es un punto que actualmente está causando mucho conflicto. Hay varios productos comerciales que se anuncian en la televisión. Sí. Ay, mi lado. Y que tienen tres medicamentos. Un antibiótico, un antimicótico y un esteroide. Ajá. Estas, hay varios, te digo, varios nombres comerciales. Este, el problema es que ninguno paga espacio aquí para que la gente sepa. Pues mira, el más conocido es el barmicil. Exacto. El que salió originalmente era el cuadriderm, y luego el barmicil, y ahora ya hay muchos más. El germicil y hay muchos otros. ¿Cuál es el asunto? Como tienen este esteroide, claro que yo me lo pongo y la piel se desinflama. Se me calma la molestia, se me quita la comezón, se me quita los rojos, se me quita el ardor. El asunto es ese. Como no tratas el origen, la verdad es que cada vez son más pacientes que nos llevan complicados por el uso de este tipo de medicamentos. Exactamente, porque oculta. Porque lo aparenta que mejoran. El asunto es que estos medicamentos, como todos, tienen efectos secundarios. Y más si no los uso de la manera adecuada. Entonces, cada vez nos llegan más. Cualquier padecimiento de manchiorreica, acné, manchas, hasta bebés con dermatitis del pañal, complicados por el uso de este medicamento. Así es. Y el asunto es este, que como se lo pone alguien, va a un piquete de mosco y se lo quita, entonces dice, ah, mira, tú tóntelo. ¿Qué está todo lo que irrite? Y entonces, otra, es que yo me queme y me lo pongo. Y sí me lo quitó, doctora, de veras que es muy buena. Y entonces llegan, que lo usan en la cara como crema de noche, que lo usan para el acné, entonces llegan muy complicados. La piel, los esteroides, sus efectos secundarios es que adelgaza la piel, genera formación de venitas, que son las telangiectasias, complica el padecimiento y genera algo que se llama efecto de rebote. Así es. Yo mejoro, lo suspendo y entonces empeoro. Y luego necesito más dosis. Si al inicio me lo ponía dos veces a la semana, luego tres, luego ya me lo pongo diario, luego dos veces al día. Y bueno, también hay aparición de estrías. Esas son como las complicaciones que hay en la piel. Pero si lo sigues usando, como es, pues generalmente es una hormona, que nosotros también la producimos, la producimos en unas glándulas que están arriba del riñón, las suprarrenales. ¿Qué suprarrenales? Pues afecta el funcionamiento de las suprarrenales. Por supuesto, porque hay presencia de una hormona que ya producirían y ya no. Entonces, sí, la verdad es que eso es algo que hay como, pues así, divulgarlo, porque la gente lo usa de una manera indiscriminada. Yo diría que hay dos cosas más que nosotros como estilistas debíamos analizar de inmediato a dermatólogo. Nosotros tenemos acceso a algo que tu paciente nunca ve o tu cliente nunca ve y que quizás su familia tampoco vea, que es el cuero cabelludo. Sí, claro. Entonces, si tú le ves un lunar que es más que planito, que nomás parece manchita, si es protuberante, lunar, verruga, coméntaselo a tu cliente. Probablemente ya sabe que lo tiene, pero nosotros lo vemos cada mes. Entonces, hay clientes a los que les digo, oye, ese lunarcito ya te cambió de tamaño, ya se te ve diferentito. ¿Por qué no vas al dermatólogo para que él se lo atienda? No es mi área, pero yo lo estoy viendo. Si tú notas que tus clientas tienen alteraciones en las uñas, les empiezan a aparecer rayitas o se empiezan a hacer como canales, que no te dé pena porque además te vas a ver más profesional diciéndoles, yo te hago tus uñas, pero una está presentando una alteración. Ve con el dermatólogo. Eso está muy bien porque a veces pasa que, no sé, estás platicando con alguien en alguna reunión y le ves algo y sí es como incómodo que te lo digan, ¿no? Sí, pero yo tengo el derecho porque yo te la trabajo. Exactamente, tu trabajo, o lo de los hongos en las uñas de pie, ¿no? Sí. Que igual les dan algunos barnicitos, les dan líquiditos, les dan yodo y así, y no los derivan. El tratamiento de hongo en uñas es un tratamiento que tiene que darse tratamiento sistémico y tratamiento aplicado. Sí, por ejemplo, es un padecimiento de los padecimientos que hay en uñas, en México, el 50% son hongos. Y estos 50% son otros padecimientos, varios, pero el 50% son hongos y el asunto es que, y lo platicaba con un paciente justo este fin de semana, la mayoría de pacientes que van a consulta por hongos en uñas son mujeres, por la estética. Porque les preocupa más. Y el hombre se las deja, ¿sí? Y me decía este paciente, dice, la verdad es que, pues, yo no enseño los pies. Entonces, la verdad es que le preguntaba, ¿cuánto tiempo llegó por unas lesiones aquí en el cuello y en la pierna? Y yo le digo, a ver, enséñame los pies. Ah, no, pero es otra cosa. No, enséñame los pies. Y entonces me dice, ah, es que así tengo 15 años. Y yo digo, oye, pero, sí, 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 sí. Y entonces me dice, pues es que no me molesta, no me duele, no enseño los pies. Es que así son. El problema que traía en la piel es un hongo claro de la piel que venía de sus uñas. Pues escuchen, queridos colegas, que nos den, porque me parece muy importante, esa es nuestra responsabilidad, canalizar y resolver la parte que nos toca, que este se vea bien. Nada más. No curar, no por ahora, no es la forma y sí hay especialistas en ello, ¿no? Que pueden hacer. Bueno, la semana pasada dejamos también muchas dudas ahí pendientes de las que nos habían escrito, pero yo quiero retomar un último puntito en el que nos quedamos, que es la coloración del cabello. Claro, claro. ¿No? Tenemos, ya habíamos platicado, pongo el preámbulo, que la cana es el mismo cabello que sale del mismo folículo, pero ahora los melanocitos ya suspendieron su formación de pigmentos y ahora sale sin melanina. Es decir, es el mismo cabello en la misma estructura transparente que era, pero antes tenía bolitas de color, por decirlo de una manera, que son los pigmentos, melanina. La verdad, melanina. Y esas melaninas se suspenden y entonces sigue saliendo ahora blanco. Aparece una en un folículo y entonces te dicen, no te la arranques, primer mito. No te la arranques porque te van a salir 100 más. ¿Verdad o mentira? Mentira. 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 Te van a salir las que te tienen que salir. Tiene que ver mucho con tu genética y con los cuidados que has tenido, pero más que nada en tu salud en general. Sí. El tipo de alimentación, la exposición al sol, todo eso tiene que ver con el cuidado de la cara. Hay muchos factores, pero no es haberte arrancado una. No es haberte la arrancado. No, 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 no. No te la arrancaba. Tintito de los tintes. El tinte surge por allá del 1939, se empieza a fabricar el primer tinte muy agresivo. L'Oreal, lo que hoy es L'Oreal, no se llamaba L'Oreal, pero lo que era L'Oreal, lo que se convirtió en L'Oreal después, inventan el tinte en Francia. Y sí llevaba los mismos principios que hoy. Un tinte a base de teoglicolato de amonio, como dilatador de la cutícula del cabello, y un peróxido que activaba los pigmentos. Entonces, que ayuda como vehículo y que activa los pigmentos, pero que además hace una aclaración o un desvanecimiento oxidativo de las melaninas del cabello. Entonces, logra una aclaración y un depósito de pigmentos. Pero eran más agresivos porque el pH del teoglicolato de amonio en aquel entonces era más alto. Hoy un tinte maneja un pH entre 8 y 10, que es alcalino para la piel. Claro. Pero el peróxido es ácido. El peróxido tiene un pH de 4. Cuando se juntan, te acaba una mezcla que, por decir una forma fácil, baja el pH y lo deja en un 7, que no es agresivo. Es como el agua. En aquel entonces ganaba la alcalinidad y entonces el tinte era muy agresivo porque causaba comezón e irritación. Claro. Entonces, la gente se acostumbró a decir que tenías que tener tu cabello sucio para ponerte un tinte desde 1950. Porque tu grasa natural, tu cebo. Tu cebo exactamente protegía. Es protegía y es ácido. Entonces, amortizaba. Era un buffer para el producto. Así es. Pero hoy en día, el cuero cabelludo no trae solamente cuero cabelludo, no solamente trae grasa cabelluda. Trae productos que se dividen del plástico, como silicona, dimeticona, polímeros que vienen de los sprays, gotitas, abrillantadores, desenredantes, más todo lo que en las manos tengas en el día. Y te lo llevas al cabello. Entonces, ahí hay una sumatoria de sustancias. Sí, claro. Yo ahorita que platicamos sobre tu respuesta, yo sugiero que hoy no lleves al salón el cabello sucio, que lo lleves limpio. Para que no haya en el cuero cabelludo nada que estorbe y la fibra capilar esté limpia. Pero la gente no quiere. Se me pone redjega porque me dice, no, esa es mi protección porque el tinte te saca más canas y provoca cáncer. Me encantaría oír la versión de una dermatologada. Claro, claro. Mito o no, de que el tinte provoca cáncer o te deja pelona o te vas a quedar toda con el pelo blanco. Fíjate que aquí hay un punto muy interesante. Efectivamente, hace ya varios años, alguna vez en el hospital estábamos viendo una paciente, está estudiando, entonces, una paciente con leucemia. Ok. Y estuvieron buscándoles causas y el hematólogo dijo, pues, la única que tiene es la aplicación constante de los tintes. Entonces, pero esto no quiere decir que a todos. O sea, la verdad es que se requiere cierta sensibilidad para que te pase. Entonces, no quiere decir que toda la que se pinte le va a dar leucemia, porque no es así. Uno debe de tener la predisposición genética. Eso, al cáncer. Tú ya tienes la predisposición. En tu código genético venía que te iba a dar. Sí, me te pasa un detonador. Exactamente. En este caso, pues, pero eso no quiere decir que a todas les va a dar. Eso es un mito completamente de que el tinte te va a causar cáncer. Lo que te causa principalmente son las irritaciones en la piel cabelluda. Y eso sí ocurre. O porque se dejó más tiempo del que se debía de haber dejado, o porque viene muy alcalino el producto. Eso, porque la fórmula en el salón, eso quienes han tomado cosas conmigo, se los platico rapidísimo, es ponen el tazón y con un aparato complicadísimo que se llama el tantiómetro, no miden, o sea, al tandeo, no más le hacen así cuando debían hacerlo balanceado como el laboratorio le indicaba. Pero bueno, voy a hacer una pausa porque Chuy ya me hizo cara de que no va a salir para los tacos. Nos vamos a ir al corte. Esto se llama On Hair. El canal se llama Moda TV. Estamos desde la ciudad de Puebla y regresamos en menos de dos minutos. Moda TV. Búscanos por Facebook Live. Moda TV. Televisión que inspira. Imagen, estilo, libertad, buena vida, belleza. ¿Quién no quiere estar a la vanguardia? Pocos. En Moda TV. Todos. Moda TV. Moda TV. Búscanos por Facebook Live. Moda TV. Televisión que inspira. Listo. Ya estamos de regreso y como siempre volvemos con saludos. Citla, hola, ¿cómo estás? Gente de Acambay, Estado de México. Voy a estar por ahí. Me parece que es 26 de febrero. Nos saludamos. Creo que ya no hay lugares, así es que los que no apartan un lugar, adiós, Pelay. Se van a perder de un muy buen show. No porque aprendan, sino porque se van a divertir conmigo un ratito. Pero vamos a estar por ahí en Acambay, en el Estado de México. Te mando un saludo. Y les tenemos una sorpresa porque vamos a inaugurar nuestra sala técnica en el Estado de México. Ya les platicaremos más detalles y traeremos fotos. Chuy Flovaz, desde China. Nos saluda. ¿Cómo estás, Chuy? Andrea Fajana Idelson, desde Argentina. Andrea, un besito. ¿Cómo estás? Erika Román Amor. Jorge Ruiz Macías, carnal. Qué bueno, como estás viendo, me debes una llamada. Jorge Ruiz Macías, ahí hagan click. Él es dueño y productor de, tiene una marca de productos de belleza que les recomiendo amplísimamente. Se llama Secret, así es que contáctenlo por ahí. Su marca es extraordinaria y en color, bueno, fuera de serie. Andrea, hola, buenas noches, desde Argentina. Gus Santos, desde Croacia, creo que está por ahí. Y Yuri Zambrano, desde Ecuador, que me hace favor de vernos siempre. Este, Fernanda Chávez, otra vez nos ve, igual que la semana pasada. Y Gus Santos, que su mamá dice que no use tanto las gorras porque se va a quedar pelón. Es cierto, contestémosle al productor de este programa, que quiere saber si se va a quedar pelón por las gorras. Pero me gusta porque nos da pie a otro tema. Ah, claro. Pero bueno, tenemos que acabar primero en donde estamos. Estamos, sí. Entonces, en tantiómetro, mezclan. Si el balance entre ácido y alcalino no está correcto, tu mezcla muy probablemente quede alcalina. Y al ser alcalino, claro que va a irritar. Sí. Provoca dilatación folicular, provoca enrojecimiento. Claro. Y en concentraciones mayores, ojo, con el decolorante, puedes llegar a llagar la piel. Sí. Y causar sangrados, ¿no? Llega con ampollas. Tal cual, con ampollas. ¿Por qué? Porque estás quemando de forma química y siendo muy agresivo con el cuero capellino. Sí, ahora que finalmente es queratina, la primera capa de la piel, entonces es una proteína. Así es. ¿Qué ocurre con esto? Se coagula. Sí. Se coagula y entonces por eso se desprende y eso es lo que forma la ampolla. En sus tiempos, pero sobre todo tienen que cuidar el balance ácido-alcalino. Tú como dermatóloga, ¿qué pH crees que la piel cabelluda pueda llegar a tolerar sin daño? ¿Cuál pH se lo puede aguantar? Si tiene un pH normalmente de 5, con un pH de 7. De 7, que es del agua. Con eso lo toleras bien. Hasta ahí. 8, hasta ahí. 8, como el agua de mar. No, el agua purpurosa creo que es 8. Así es. Pero más, ¿no? No, no. Todo producto que toque la piel arriba de 8. Y esto es muy importante porque mira, si nada más altera la capa, el estrato corneo o la epidermis. Lo que la semana pasada vimos que está muerta. Son células que ya se van a desprender, van a caer. Entonces, si estas células se lastiman, la primera capa de la piel epidermis tiene la base, esta membrana que decíamos, que es esta capa basal, que vuelve a formar nueva piel. Nueva piel. Entonces a lo mejor me puede quedar una manchita, pero no me quedan cicatrices. Claro. Pero si la lesión es más profunda, entonces sí, se puede alterar el folículo piloso, se destruye y se genera como una cicatriz. Exactamente. Yo ya tuve el caso, igual cuando estaba formando en dermatología en México, de un chico que fue a hacerse rizos y fue demasiado alcalino el producto. Y el tiempo. Se formó una, yo supongo que también lo dejaba mucho tiempo, se le formó unas ampollas muy extensas y sí quedó con un área sin pelo. Sí, claro. A ver, que ya no se le volvió a formar. No, porque una ampolla ya ha reventado así el pedacitito en el que está un folículo. ¿Cuánto medirá un folículo? Menos de un medio milímetro, ¿no? Sí. Debe ser muy cortitito. Son muy pequeños. Entonces, si tu lesión llega abajo y ese pedazo de pie se desprende, adiós, no hay pelo. Sí, sí, sí. No, no es que venga de medio metro adentro. No, 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 no. Muy superficial y te lo llevas, se fue, se perdió. Así es. Ok, volvemos entonces al tema de la gorra, porque también hay un mito ahí que a todos los estilistas siempre nos quedamos como a medias. Gorra, cascos, amarrarse el pelo, porque las niñas salen en la mañana, se lo amarran y algunas tardan en secarse tantas horas. Claro. ¿Eso las va a dejar calvas? ¿Va a causar una alopecia? No. Aquí hay cosas, varias cosas combinadas. Una, quien va a tener, en especial los hombres, la alopecia androgenética, la tienen porque su folículo piloso tiene receptores para la hidrotestosterona. Así es. Entonces, la hormona se une, debilita todo el folículo piloso y ese pelo ya no se regenera, se cae. ¿Qué pasa con el uso de la gorra? Genera calor. Al estar con calor, genera también más producción de sebo. Sí. Y entonces, existe esta idea de que como tengo más sebo, por así decirlo, el pelo queda más flojo y se me cae. No, la verdad es que no. El sebo es un lubricante nada más. Si hay en exceso, pues el pelo se siente más graso, huele, pero eso no va a favorecer la caída del pelo. Exactamente. Ni el casco ni nada. ¿Qué pasa con las chicas que se lo jalan? Cuando lo recogen todo húmedo y pelo, pues aumentan los casos de dermatitis borreica, por el calor y la humedad. Eso, por calor y humedad. Pero nada más. Sin embargo, en las chicas sí hay una alopecia que se llama alopecia traumática. Sí. Por este estirado tan intenso, entonces esta área empieza a verse como con menos cabello. Sí. Toda esta área. ¿Sabes dónde? Bueno, yo lo veo muy, muy común. Nosotros vamos a trabajar a poblaciones, en Guerrero y aquí en Puebla, y estas mujeres pues tienen la costumbre de tener cabellos muy largos, pero siempre lo traen recogidas. Y entonces vienen así y efectivamente ya tienen menos cabello en esta área. Y la verdad es que cuando les decimos que se lo jalen menos, es como, pero ¿cómo? No, o sea, como así me tengo que peinar. Me ofende. Y bueno, si no, córtatelo. ¿Cómo crees? No, peor tantito, ¿no? Y eso en áreas rurales. Pues te voy a decir, en áreas no rurales y en clases altas, tenemos un tipo, se llama tricotilosis. Ah, tricotilomanía. Ticotilomanía, ¿no? Cuando me jalan. Es que están no haciendo nada y están. Sí, claro. O aquí. Y eso va a hacer que el folículo no resista el pelito y lo tire. Claro. Y se va a regenerar, pero hay un cierto número de ciclos, que entiendo que puede hacer 20 ciclos de regeneración. Pero si tú ya te arrancaste 20 veces ese cabello, no se va a volver a regenerar el folículo, ya te lo acabaste. Se genera una cicatriz, aparte en el momento que tú lo, o sea, el pelo, como dices, tiene su ciclo. Cuando el pelo de manera natural se va a caer, entonces el folículo no se lastima. Así es. Se descansa, cae. Pero si yo me lo estoy traccionando, causo inflamación. Así es. Y esa inflamación es lo que me puede dañar al folículo y que ya no se regenere ese pelo. Cosa que las debe hacer muy felices, porque cuando se depilan con cera, al final eso estás haciendo arrancando y a la larga, claro, ya no va a salir. Ya no sale la misma cantidad. Pero no es cierto que, porque le pasa, y es que son tantos, me estoy pensando. Pero, bueno, vamos a ir a corte porque Chuy dice que tiene carreros comerciales y regresamos con depilación, epilación y rastrillo. Claro. Porque allá hay miles de mentiras. Seguimos, esto es Moda TV, esto es On Air y estamos bien sabrosos platicando con la directora María Eugenia Hernández sobre todos los mitos de la belleza. Regresamos. Moda TV, búscanos por Facebook Live. Moda TV, televisión que inspira. Imagen, estilo, libertad, buena vida, belleza. ¿Quién no quiere estar a la vanguardia? Pocos. En Moda TV, todos. Moda TV. Moda TV, búscanos por Facebook Live. Moda TV, televisión que inspira. Listo, ya estamos de regreso de Estrellita, un saludo. ¿Cómo estás? Qué gusto que nos sigas. Y bueno, nos quedamos entonces en depilación, epilación, porque hay nombres, ¿no? Pero en sí hay dos procesos para el vello corporal. Uno, bueno, tres. Uno lo arranca, ¿no? Que es la depilación normal, con pisa, con cera, o con hilo ahora, que es que es más amable. Les digo, no es cierto. Extracción. Lo sacas, lo sacas. Que duelan más unos que otros, extracción. Dos, rasurarse. Es decir, cortarlo sobre la superficie, lo cual no elimina el vello, lo retira encima. Y el tercero sería ahora el láser, ¿no? O fotodepilación, que si me equivoco, me desmientes, pero consiste en un haz de luz que entra a través del pelo, tal cual, necesita de melanina para que sea bien dirigido, porque en pelos blancos es muy difícil que actúe. Así es. Entra al fondo folicular y de alguna manera, por decirle así, lo estalla, lo quema. La energía, efectivamente, tiene que llegar a lo que mencionábamos, que es la papila. Al fondo. Aquí está mi raíz, así, afianzada de la papila. Entonces, tenemos que destruir la papila, porque justo por eso la depilación sale, pero está la papila. Entonces, me vuelvo a formar nuevo pelo. Entonces, con el láser y la luz pulsada, es destruir a la papila. La luz pulsada, a través de los años, inicialmente se manejó que definitivamente ya no volvía a crecer el vello. Con los años se ha demostrado que no, que se queda como en un stand-by y con los años, hasta 15 años después, vuelve a crecer. Pero empieza a salir. En cambio, con el láser, que hay dos, es el diodo y el de Alejandrita, que son los efectivos para destruir el folículo piloso, con eso, sí, es definitiva. Ya no vuelve a crecer ese pelo, ya no vuelve a regenerar. Entonces, si tenemos eso, mito número uno, si yo me rasuro, sea barba, sea bello, de las piernas o cualquier parte, con una cuchilla aquí, ¿se va a engrosar? No, mentira. Aplausos para la doctora, por favor, por fin, mentira. El pelo es como una pirámide. Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando yo lo arranco de pilo? Pues mi nuevo pelo vuelve a crecer, en la puntita, entonces se ve finito. ¿Qué pasa si está así mi pelo y yo lo corto acá? Bueno, es que viene abajo. Y entonces, pues crece así, pero no porque se volvió más grueso, simplemente porque lo corté. Le quitaste lo delgadito y sale lo gordito y listo. En los niños es lo mismo, es que el niño lo rapas y se le engruesa y se le tupe el cabello, mentira, no es árbol, no es pasto. Se le volvió chino. Ándale, se cambió la forma folicular, mentira. Le pasas el rastrillo, le pasas la máquina encima y lo único que hiciste fue cortar un vello, también tiene otro nombre. ¿Lugo cuando es el vello de un bebé? La nubo. La nubo. La nubo, ese es cuando están bebés recién nacidos. Pero lo rapan. Ese como billito, finito, finito. Y no es cierto que lo engrosó la... No, no, se le va a engrosar por su desarrollo normal. Se le va a engrosar eso, en su desarrollo normal, sea como sea, hagan lo que hagan, va a tener la misma cantidad de pelo, los hechizos, la luna, este, papa remontada, no va a tener más pelo. Nada, nada de eso. ¿Verdad que no? Porque nosotros nacemos con una cantidad de folículos pilosos, o sea, ya los tenemos. Ya los tienes. Mira, a lo mejor es un ejemplo burdo, pero digo, nacemos con dos ojos, no nos van a aparecer otros. No van a aparecer nosotros. Igual así los folículos pilosos. Así es. Con los que nacemos, esos van a estar. Va a ir cambiando en base a mi desarrollo hormonal. Eso sí. Este desarrollo fisiológico va a generar que el cabello se vuelva más grueso, como por ejemplo en la pubertad. Eso. Pero porque hay una carga hormonal que genera incremento en desarrollo folicular y va aparente a ser más grueso. Así es. Ahora, el cambio es la forma que también ya mencionaste. El folículo está así y tiene un tubo, ¿no? Que se llama itzmo, que después de la papila. Claro. Y ese es el que le da el molde. Si ese tubo está perpendicular a la piel o recto, el pelo que va a salir es lacio. Y entonces van y el Samuel le corta la puntita. ¡Inche, Samuel, le tiraste los rizos del niño! Lo tenía tan bonito. Y yo digo, no. Durante el crecimiento del niño hay elastina en la piel y hay un desplazamiento por crecimiento normal del hueso y la piel. Y entonces el tejido conectivo se desplaza. Y si el folículo está ahí y se mueve, ese moldecito pues va a cambiar y el cabello va a salir rizo. O al revés, si era rizo, va a ser lacio. Puede hacer esa variación. Y también tiene lo que mencionabas hace ratito en la pausa. Estos enlaces que están adentro del cabello, estos enlaces de azufre, tienen mucho que ver en el cabello rizado o el cabello lacio. Claro. Pero esa información yo la traigo genética. Ya está adentro. O sea, no tiene que ver quién me lo corte o quién no me lo corte. Y le echamos la culpa a la tijera. Siempre, siempre le echamos la culpa a la tijera. Me lo cortó de malas. Estaba en tus días. Era luna llena. Madre, no es cierto. Tú no haces que cambiar un cabello. Que si la estilista estaba embarazada. Eso. ¿A qué, a qué? Sí. ¿Cuántas tarubadas no vimos? Y yo les digo, no, vamos desmitificando y vamos profesionalizando. Claro, claro, claro. El chico que va a ser rizado, rizado va a ser y el que va a ser lacio, lacio será. Así es. ¿No? Cosas de esas emociones muy fuertes se libera la tina. ¿Por qué yo las menciono y necesito que tú lo expliques, no? Porque sí es verdad que durante la adolescencia alguien que estaba alacio de infancia de repente puede volverse rizado después de la adolescencia. Pero también puede, ese mismo chico o chica, chicas nada más, en el embarazo también se presentan cambios en el pelo. Y de repente si estuvieron mucho en reposo, este cabello le sale más ondulado que este que era lacio. Pues es la elastina, pero me gustaría que tú nos platiques qué efecto tiene la elastina. Fíjate que ahí, mira, en la piel tenemos una célula que es el hidroblasto. Este se encarga de producir la elastina, el ácido hialurónico y el colágeno. Cosa que están comprando en pomadas y ahorita vamos a ver si es cierto, pero, ok. Entonces, estas tres forman fibras, que son las fibras elásticas, las reticulares y las fibras de colágeno. Entonces, entre estas tres fibras forman una red que le da fuerza y firmeza. Y efectivamente, tenemos estas fibras alrededor del folículo y estas son las que de repente lo dilatan, por eso se ven los poros abiertos, que los poros no se pueden cerrar. No hay crámenes para cerrarlos, porque los está dilatando estas fibras, ¿sí? Entonces, no es el sebo que está ahí adentro, nada más. Claro. Estas fibras se están dilatando. Entonces, ¿qué pasa durante mis cambios desde el crecimiento? Tienen mucho que ver las hormonas. Las hormonas van a hacer que yo produzca más de estas sustancias, por eso en la pubertad viene todo el desarrollo. Claro. Y como el desarrollo a veces es tan brusco, no le da tiempo al fibroblasto de producirlas y por eso se forma las estrías. Ok. Porque no da tiempo a que la piel se ponga tan elástica para este desarrollo. Eso es lo que tengo aquí y luego les enseño. Es por eso, no es por gordo. Es por crecimiento acelerado. Entonces, aquí tiene que ver todo este cambio hormonal. Acuérdate que el folículo pidoso tiene receptores hormonales. Toda la piel de todas las personas funciona por las hormonas que producimos. Ok. Secreción de sebo, de sudor, del sudor con olor, de crecimiento del pelo o vello y del color de la piel. Entonces, cualquier cambio hormonal se va a reflejar en mi piel. Se refleja ahí, claro. Por eso es que en el embarazo puede pasar que o se rizan más o se alacian más. Puede pasar que les brote más acné o que se limpien. Claro. Puede pasar la cuestión de las manchas, del pigmento, del paño o melasma. Por todos estos cambios hormonales. Entonces, si efectivamente en la pubertad puede pasar que yo venía rizada, me platicaba con una de mis asistentes y le decía precisamente esto. Lo decía de que en mis fotos de niña salgo con rizos. Y de repente, justo en la pubertad, pelo de baba, me decían mis primas. El pelo completamente lacio. Así se pasa. Y bueno, pues yo estoy entrando en la menopausia y otra vez mi pelo está rizado. Sí, se está regresando. Y entonces, tiene que ver con los cambios hormonales. Con hormonas. Todo tiene que ver con hormonas. Pero como no entendemos que es por hormonas, culpamos a un evento o a un estilista. Sí, sí, sí. Que es normalmente, es que me corté con ella y... Es que usé un shampoo y tú... Y también pasa esto de que justo lo que acabas de decir, me corté y se me cayó el cabello. No, el cabello tiene etapas, ciclos. Unos ciclos que se llaman efluvio telógeno. Sí. Que en una vida aproximada de 70 años tenemos cuatro veces este efluvio telógeno. Sí. El efluvio telógeno es una caída extrema, hasta 300 cabellos diarios. Sí, fuerte. Y eso nos puede durar de tres a seis meses. Y después se recupera, pero no el 100% de pelo. Claro. A menos que yo le dé tratamiento. Sí. Pero si no le dé tratamiento, recupero, pero con un 80%. Sí. Por eso es que con los años vamos teniendo menos pelo. Claro. Sí. De cuando teníamos en la... Este... Nos está avisando aquí. Ya me quieren sacarle aire. Cámbiame de productor porque sí que está muy estricto. Bueno, definitivamente tengo que invitarte más porque... Porque esto es lo que a mí realmente me interesa transmitirle a mis colegas. Claro. Información que de veras le sirva, que nos vaya formando cultura. Este... Nos quedan cinco minutos. Me gustaría cerrar nada más con que nos ayude, ya que hablé rápido del crecimiento y esto, estos shampoos. Yo, este shampoos, ahorita que todo mundo quiere usar el shampoos de caballo. Ay, Dios mío. Les digo, para su malestar también soy veterinario. Entonces, les digo, a ver, si los caballos todos se bañan con ese shampoos, ¿a qué caballo le ves el pelo largo en el cuerpo? Solo que de raza lo sea. El caballo tiene un pinche pelito de ese tamaño y lo lavan con ese shampoos y no le crece más. Que la crin se alarga o la cola se alarga es porque el caballo necesita la crin y la cola para ahuyentarse las moscas. El día que tú ocupes tu cabello para ahuyentarse las moscas así, quizá te crezca más. Pero no es cierto que te hace crecer más el cabello. Al contrario, es muy alcalino. Es 8.5 porque tiene que cortar ese sebo, pero además apelmazado con polvo. Entonces, es muy alcalino. Entonces, me gustaría que me platiques, no es que tengas que conocer el shampoos de caballo, pero si tú consideras que ese tipo de milagros, de sustancias milagros, de veras puede generar una alteración, yo no digo nomás en la irrigación sanguínea, sino en el código genético del queratinocito, que ya tiene un ritmo de crecimiento y por un shampoos, por un menjurje, no va a cambiar su reproducción. Lo que se utiliza para esto, para el cabello, lo que debe de hacerse, primero hay que evaluar, evaluar qué está pasando, porque puede ser que yo esté perdiendo cabello por un trastorno tiroideo, puede ser que yo tengo alguna deficiencia de hierro principalmente, más que de vitaminas, puede ser que a lo mejor un diabético, un paciente con lupus, o sea, primero tengo que identificar la causa. El origen. El origen de la caída del cabello. Después de eso, ya entonces viene el tratamiento que me voy a dar. Los tratamientos están enfocados ahora mucho a nutrir el pelo con antioxidantes, vitaminas, que es la biotina, que no es nada más con esa ya, decía un doctor, ahora todos creen que biotina es maravillosa. No, 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 es un complemento más. Entonces, los shampoos de ahora traen este tipo de combinaciones, traen minerales, traen proteínas, traen vitaminas y traen antioxidantes. Se recomiendan usar solo en el folículo piloto, o sea, yo me lavo esta parte de acá. Pero si tú le pones a la biotina, no le sirve de nada. Ya en cualquier shampoo, ¿no? Así es. Ya, como dice, shampoos a lo mejor para pelo teñido, a lo mejor con distintos polímeros porque lo quiero suavizar, no sé. Así es. Y tratamiento complementario sistémico. Eso. El tratamiento sistémico igual varía. Si mi caída de cabello, por ejemplo, en una alopecia androgenética, en el varón, tengo que dar tratamiento. Un inhibidor. Un medicamento es un inhibidor de la reina de presosterora para que ya no se diera y entonces ya no se les caiga el cabello. Pero no hay productos mágicos, no hay uno que sirva para todo el tipo de caída de pelo. Hay que evaluar cada uno. Actualmente hay más tratamientos para esto. Hay tratamientos ahora lo que es la micropunción, donde uno aplica distintos suplementos, distintos activos y después se hace un paso con un aparato que va haciendo unos pequeños canales, o sea, piquete. ¿Piquete? Y va entrando directamente, ya llegan hasta el folículo piloso, porque la absorción a veces no es tan buena. Y entonces aquí estos tratamientos sí estimulan que se regenere el folículo piloso. O sea, es que la piel justo tiene la función de no absorber, o sea, es un protector. Es un protector, claro. Entonces no tiende a que lo que le pongas chuparlo, al contrario, debía ser un repelente, lo puede hacer. Sí tiene la capacidad de absorber, pero no hasta donde está el folículo piloso, que es muy profundo. O sea, recordemos nuevamente, está la epidermis, viene la dermis, y los folículos pilosos están algunos, sí en dermis superficial, en media, pero algunos hasta profunda, casi llegando al tejido graso. Así es. Entonces es muy difícil que los productos lleguen hasta esta parte. Así es. Y entonces, por eso, es importante. El sistémico lleva a través de la irrigación sanguínea, entra en la papila y entonces ya se recupera el cabello. Me encanta. Creo que ya nos vamos a ir, según me dice mi productor. La voy a volver a invitar. No les sé decir si la semana que entra, ojalá y puedas, pero si no, damos continuidad en quince días. Ya nos vamos. Esto es el programa On Hair. Estamos transmitiendo desde las instalaciones de Moda TV en la ciudad de Puebla. Y nos vemos la semana que entra en este programa que está hecho solo para estilistas, pero si el público lo ve, nos hace mucho más felices. Hasta la semana que entra. Gracias. Gracias. Buenas noches. Nos vemos pronto. Gracias, Samuel. Chao. Chao. On Hair. Frescura, naturalidad, calidez, cortes más allá de lo inimaginable. Eric Samuel Torres. Marcando la moda en peinados y cortes. Tendencias y perfiles de ellas y ellos, donde destellan con elegancia y seguridad. Invitados conocedores de moda, belleza y más. El sillón es de Samuel Torres. El programa es para ti. On Hair. En Moda TV. Comenzamos. On Hair. On Hair. Frescura. La Maize. La Maize. Descantada. En Moda TV. La Maize. Turcura, tan ni Gyana. No poura.